Hola a todos, Dios los bendiga. Estamos una vez más tratando de aportar valor para tu vida. Este es tu programa Aportando Valor con Otoporta. Yo quiero hoy compartirte algo que ha sido de bendición para mi vida. Nosotros sabemos que la sangre de Cristo es la señal del pacto. El último pacto que Jesús hizo cuando levantó la copa y dijo, esta es la copa, este es el pacto de mi sangre y levantó la copa y la tomaron y comieron, partieron el pan y dijo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y el Señor hizo el último pacto que había hecho pactos con la humanidad ya por varias veces hasta que dijo, este es el último pacto, el eterno y al que quiera se mete bajo ese pacto y el Señor nos perdona. Dice que sin remisión de sangre, es decir, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Entonces yo te voy a decir cómo el Señor Jesucristo derramó su sangre en siete etapas o en siete, siete, siete pasos, porque no la derramó de un solo, la fue derramando por partes en la noche que fue entregado y toda la madrugada y todo el proceso de su agonía, de su castigo. Entonces yo voy a darte siete rociamientos, siete formas en las que el Señor derramó su sangre para limpiarte, para protegerte y para acercarte, porque la sangre de Cristo sirve para limpiarnos de pecados, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados otra vez. Entonces Él nos limpia, pero también nos protege, porque tú recuerdas cuando el pueblo israelí salió de Egipto, el Señor les dijo, maten, sacrificen, sacrificen un cordero y pónganlo en los vinteles de las puertas, su sangre, rocéenla, para que el destructor cuando venga pase por alto. El Passover es la primera fiesta llamada la fiesta de la Pascua o la fiesta del Passover en inglés, es porque Passover pasó por alto el destructor y no agarró a los primogénitos ni a las familias. ¿Qué tiene que ver ese derramamiento de sangre con nuestros días? Porque Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo con su sangre. Entonces, ¿cuáles son las siete formas en las que el Señor derramó toda su sangre? ¿Y para qué nos sirve? ¿Y qué fue lo que él fue arreglando poco a poco? Esto es bello, esto es lindo, porque el Señor todo lo que dejó escrito tiene una razón de estar ahí. Entonces, la primera vez que el Señor derramó su sangre, es decir, para remisión de pecados, la vemos en Lucas capítulo 22 y verso 44. Este es el evento en el Getsemaní. Él está en Getsemaní y dice, y estando en agonía, fíjense, él está en agonía desde el Getsemaní. Ya está casi muriendo. Porque recuerda que él se entregó, a él no lo agarraron. Y dice, él estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Bueno, ¿por qué él empieza a derramar su sangre? desde su frente. Porque fíjense ustedes que el Señor había lanzado una maldición en tiempos de Adán. Cuando él pecó, le dijo, tú vas a trabajar con el sudor de tu frente, te vas a ganar el pan. Y la tierra, tú la vas a trabajar y solo te va a dar espinos, no te va a dar frutos. Esa es una maldición a la tierra y prácticamente a Adán, a la humanidad, diciendo, te va a llevar el río, te va, vas a tener que sudar la gota gorda. Es un dicho, ¿verdad? Vas a tener que sudar el sudor de tu frente. Es casi una maldición que trabajó duro para ganarse el pan. Entonces él, lo primero que fue, que derramó de su sangre en su frente, gotas gruesas que caían sobre tierra, como sudor, como el sudor se convirtió en sangre. O sea, el sudor de la maldición por el pecado de Adán se empieza a convertir en la sangre de Cristo que viene a quitar la maldición de la tierra. Entonces él saca de su frente la sangre, cae a la tierra y empieza a quitar la maldición. Entonces yo, si me meto al pacto por la sangre de Cristo con él, si yo tengo pacto de sangre con Cristo, como David cuando tenía pacto de sangre con el Señor, vio al gigante como que si fuera nada más un filisteo incircunciso. Por eso corrió y le dijo, bueno, te tengo miedo y se le dejaba ir. El gigante venía hacia el golear y él iba hacia golear y le tiró la piedra y le dijo, tú crees que yo, porque golear le dijo, tú crees que yo soy un perro para que vengas con palos y piedras y le dijo, no, yo te equivocas, yo no vengo aquí con palos y piedras, yo vengo en nombre de Jehová, de los ejércitos al cual tú te has atrevido a desafiar y le tiró la piedra y votó al gigante. El pacto nos da el valor, nos da la valentía, el pacto nos da la victoria sobre los gigantes de la vida, gigantes financieros, gigantes de salud, gigantes emocionales, entonces el Señor quita la maldición y si nosotros nos metemos al pacto de la sangre, vamos a quitarnos la maldición y nuestro trabajo ya no se va a convertir en algo duro, difícil, que nos cansa, que nos hace pedazos, que nos hace, nos trae frustraciones, porque en el trabajo sabemos y en los negocios que a veces estamos contentos por un buen negocio, después estamos frustrados porque una persona pues no nos pagó, porque nos quedó mal o porque nos habló de nosotros y después otra vez nos volvemos a levantar, pero cuando estamos bajo el pacto de esa sangre que el Señor derramó, se quita la maldición del trabajo. Claro, seguimos trabajando, pero ahora tenemos una forma de verlo, una actitud mejor por el Espíritu de Dios. entonces la primera, el primer derramamiento de la sangre del Señor viene de su frente. Se los voy a leer, Génesis 3, 17, eso fue lo que le dijo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida, espinos y carros te producirá y comerás plantas del campo, pero la sangre del Cordero quitó esta maldición. Jesús es el postre Adán que quita la maldición que le cayó al primer Adán. gloria al Todopoderoso. Número 2, la sangre que salió de su cabeza. Mateo 27, 29 dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo salve rey de los judíos. entonces lo que hicieron fue entretejerle una corona de espinas y le pegaban y entonces las espinas se le metían en la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? ¿Qué tiene que ver la cabeza? El Señor con su sangre derramada de su cabeza va a traer a tu cabeza porque él pagó por tu cabeza, él pagó por la maldición de la frente y trae sobre sobre su cabeza la corona de espinos espinos para que esa sangre sirva para limpiar tus pensamientos, para que tu mente se llegue a ser como la mente de Cristo. limpia tu mente limpia tus pensamientos limpia tus recuerdos que tienes en la cabeza limpia tus ideas limpia tus proyectos es decir que va a trabajar en tu cerebro el Señor va a restaurar tu cerebro tu capacidad de análisis tu capacidad de pensar tu capacidad de tomar decisiones el Señor con su sangre ya pagó pagó también por los malos pensamientos sobre otra gente los malos pensamientos que a veces te llevan a hacer planes y tomar decisiones incorrectas entonces la sangre del Cordero te va a llevar a tener unas ideas que vayan conforme al plan de Dios para que tu vida sea una vida abundante como siempre que es el deseo del Señor Jesús número 3 sobre su rostro cuando le arrancaban la barba ¿dónde encontramos eso? Isaías 50 por cierto tu rostro es lo que muestra tu identidad y muestra tu estado de ánimo porque si tú estás triste se va a notar en tu rostro si estás deprimido también si tú estás contento tienes temor todo se va a reflejar en tu rostro es el reflejo de tus emociones y es también el rostro de tu identidad tu identidad entonces dice Isaías 56 di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba me arrancaban la barba no escondí mi rostro de injurias y de esputos o sea que lo escupían porque Jehová el Señor me ayudará por tanto yo me avergoncé por eso puse mi rostro para como un pedernal y sé que no sería avergonzado entonces él puso su rostro lo entregó y le arrancaban las barbas y ahí le sacaban sangre de su rostro para que él pueda limpiar tu identidad pueda limpiar el reflejo de tu alma el reflejo de las emociones porque en tu rostro es donde se ve lo que tú estás sintiendo tarde o temprano se va a notar a Caín le dijo el Señor ¿por qué se demudó tu rostro? ¿por qué estás decaído? porque como el Señor no le aceptó la ofrenda a Caín porque la trajo con mala actitud y él dijo no que se enojó y se fue de la presencia de Dios solo a matar al hermano porque traía enojo el Señor lo vio se nota en la cara pero el Señor puede cambiar tu rostro el Señor puede hacer resplandecer tu rostro ¿con qué? con la sangre del cordero que te limpia y con el brío del aceite de la santa unción que es el Espíritu Santo entonces por eso derramó también de su cara de sus mejillas de su barba la sangre para quitarte a ti la maldición número 4 su espalda Marcos 15 15 dice y Pilato queriendo satisfacer al pueblo le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado o sea que la espalda también sangró el Señor derramó sangre toda su sangre por pasos y aquí el cuarto paso es su espalda ¿qué es la espalda? ¿qué significa la espalda para nosotros hoy? la espalda significa la traición las veces que tú fuiste traicionado traicionada el Señor pagó por eso para quitarte el sufrimiento de la traición si alguien te traicionó esposo esposa amigo amiga socios jefes subalternos amigos y te duele el Señor con su sangre puede limpiarte puede limpiar lo que ha sucedido a tu espalda la espalda también significa que cuando te dan la espalda y te dejan solo en algo o sola no te preocupes jamás vas a estar solo o sola porque como el Señor pagó con esa sangre ahora dice el Señor son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros es más fuerte el que está dentro de mí que lo que está afuera él va a mandar ángeles no está solo ni sola siempre va a haber gente que está como tú sufriendo de lo mismo que tal vez está dispuesto dispuesta a orar por ti así es que el dolor de la traición se pagó con la sangre que derramó el Señor en su espalda cuando lo azotaron número 5 sus manos Juan 20 25 dice y les dijeron y les dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto cuando se apareció el Señor y él les dijo esto es Tomás si no viere en sus manos la señal de los clavos y me tire mi dedo en el lugar de los clavos y me tire mi mano en su costado no creeré ok eso quiere decir que a él le metieron clavos en las manos y de ahí también le salió sangre que tiene que ver las manos que significan las manos en esta vida bíblicamente hablando como figura o como sombra para lo que hoy estamos viviendo que significan las manos las manos significan las obras las manos son instrumentos de trabajo son las las manos un instrumento un instrumento una herramienta de bendición porque con la mano nosotros debemos dar no quitar dar para hacer de bendición para otros las manos se imponen para sanidad que te parece entonces el señor derramó su sangre en sus manos para que tú tus obras sean agradables delante de él para que sirvan tus manos de instrumento de bendición que seas tú de bendición porque es mejor dar que recibir es mejor bendecir que esperar ser bendecido ¿por qué? porque porque es mejor dar que recibir porque si yo doy es porque tengo si recibo es porque no tengo entonces todo lo que tú tienes lo puedes usar para disfrutarlo pero también para compartirlo porque si lo compartes Dios te sigue bendiciendo a ti se te vació la mano te la vuelve a llenar entonces Dios en el señor Jesús derramó su sangre en sus manos para que tus obras sean buenas para que tú seas un instrumento de bendición y para que todo lo que tú haces en tu trabajo prospere porque significa las obras y significa la labor el trabajo y así el señor bendice todo lo que tú tocas porque el señor te limpió con sus años tienes manos limpias que lindo número número 6 sus pies Lucas 14 39 mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ved porque un espíritu porque ellos creyeron que era un espíritu el que había entrado porque como atravesó la pared ellos estaban encerrados en una habitación y entró el señor y le dijo porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo entonces los pies que significan los pies en la vida los pies son los que sostienen a toda la persona cuando uno se para entonces los pies limpios con la sangre de cristo son los que sostienen la vida de un cristiano o sea que para que tú puedas y son los que hacen que tú te puedas desplazar y no resbalar entonces él pagó con su sangre para que tú no estés resbalándote en el pecado verdad o en los errores y no tengas que vivir una vida llena de frustraciones porque tampoco vas a caminar hacia el mal los pies son los que los que nos se nos enseña en la vida que nos llevan a hacer el bien o hacer el mal entonces el señor pagó ya con su sangre en los en sus pies para limpiar tus pies tu caminar para que tu caminar sea recto delante de Dios y para que tu caminar sea a los lugares correctos para que tú salgas bendecido bendecida material espiritual y familiarmente para que no resbales el señor ya pagó por tus pasos y número 7 su costado este es la última el último derramamiento de su sangre porque Juan 9 19 34 dice pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua la biblia dice que por sus llagas por la herida hemos sido curados eso lo dice primera de Pedro 2 24 y lo dice también en otra cita entonces el costado sirve para demostrar fíjate salió sangre y agua la biblia dice que si tú el que creyere y fuere bautizado serás salvo que creyere en el sacrificio de la sangre y fuere bautizado en agua serás salvo por eso salió sangre y agua de su costado pero también salió porque el señor es el postre era adán que durmieron en la cruz y del costado le sacan vida ahí es cuando también es una forma y una parte no puedo decir que ahí exactamente y solo ahí nace la iglesia la iglesia también nace cuando el espíritu santo se derrama sobre su cuerpo entonces en que quedamos es aquí con el con el con el costado o es allá cuando el espíritu santo vino en el capítulo 2 del libro de los hechos los dos aquí nace para vida eterna y aquí nace de nuevo como un embarazo aquí fue engendrado y aquí fue dado a luz entonces ahí nace la iglesia es engendrada la iglesia y es dada a luz cuando viene el espíritu santo entonces la sangre del costado también representa la sanidad física para tu vida y el nacimiento y el nacimiento de tu persona como hijo o hija de Dios porque a los que le recibieron les dio el privilegio de llegar a ser hijos y también además de que el que creyera y fuera bautizado será salvo pero el que el que tan solo clame el nombre del señor también será salvo pero esto solamente se puede dar por la sangre del cordero entonces toda esa sangre que derramó porque fíjate cuando pusieron las espinas siguió sangrando de la cabeza mientras le sacaban del costado o sea de sus clavos de sus manos de sus pies de su espalda todo eso se junta paso a paso se fue juntando la sangre hasta que la derramó toda por tu vida y te limpió de tu buena manera de vivir en la edad de tus padres según Pedro 1.18 primera carta de Pedro 1.18 y además de eso te acerca porque la Biblia dice que por la sangre del cordero se nos permitió entrar hasta el lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote entraba antes ahora tú puedes entrar hasta la presencia del altísimo por la puerta que Jesús abrió y la gracia que él te dio para que puedas entrar la sangre que él sufrió es para que tú no sufras y es para que para que te protejan como en los dinteles de las puertas y también para que te acerquen a su trono ah que lindo él derramó su sangre es un es un sentimiento como raro como encontrado como paradójico ¿por qué? porque yo no quiero ver sufrir a Jesús pero si él no sufre si él no sufrió entonces yo no puedo ser limpiado y salvado si si él no resucitó entonces sería de balde este mensaje y en balde creeríamos nuestra fe sería vana pero él resucitó ¿por qué? porque murió es decir él murió él no pudo haber resucitado si no hubiera estado muerto entonces él se entregó a muerte para salvarte y darte vida a ti y a mí yo he venido para que tengan vida dijo el Señor y vida en abundancia nos salvó eternamente y para que limpiarnos de limpiarnos el camino limpiarnos nuestra mente limpiarnos nuestras obras limpia todo para que nosotros vivamos bajo su pacto y el que está bajo el pacto con el Señor seguramente la victoria llegará tarde o temprano yo déjame orar déjame hacer una oración por ti para que si tú no has aceptado este pacto Romanos 10 9 días dice que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que el Padre lo resucitó entre los muertos seremos verdaderamente salvos con la boca se confiesa para salvación con el corazón se cree para justicia entonces ora conmigo después yo oro por ti dile Señor Jesús te pido perdón por mis pecados por estar lejos de ti por mis errores los que los hice a propósito y los que no pero hoy te confieso como el Señor y único salvador de mi vida mi salvador eterno y creo en el corazón que el Padre te resucitó entre los muertos y que ahora estás a la diestra de Él intercediendo por mí gracias Señora si tú oraste esto escríbeme déjame un mensaje o escríbeme en privado pero quiero saber de ti porque esto te va a cambiar la vida y el destino eterno porque esa es la forma en la que tú empiezas a seguir al Señor Jesucristo verdaderamente ahora déjame orar por ti Padre que tu sangre limpie el presente el pasado y el futuro de estas personas de mis hermanos hermanos y hermanas que me escuchan y me ven dales la bendición que necesitan limpiales el camino Señor que tu sangre los cubra para limpiarlos para protegerlos y para acercarlos a ti gracias mi Señor por tu victoria por la sangre entregada en el nombre de Jesús Amén